Bien, es sabido por todos que el hombre como el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Estoy en la calle Infantas a la altura del número 9. Esto es el Hot y es el primer bar de osos de toda Madrid, citado en Chueca. Sígueme que te lo voy a enseñar todo. Chau, no sé qué.